Hola, me llamo Iván y estoy aprendiendo japonés usando el método Mass Immersion Approach, o simplemente MIA, que es un método que apunta a que la gente alcance altos niveles de dominios en idiomas extranjeros. Consiste principalmente en exposición al idioma, exposición masiva, como lo dice el nombre, y además en conjunto a la creación de cartas en este programa llamado Anki, que asumo que lo conocen, y bueno, en este vídeo voy a mostrar cómo hago mis cartas, mis cartas de oraciones para aprender vocabulario japonés. Bueno, en todo caso dejo los links en la descripción para que entienda un poco más de esto, lo que estoy hablando. Básicamente las cartas consisten en una oración donde sabes todas las palabras excepto una, y esa una palabra es la que estás aprendiendo. Vuelvo a decir, yo no lo voy a explicar, para eso hay otras personas que lo van a hacer mucho mejor que yo, que lo hicieron ya, así que si vean esos vídeos. Con el uso de algunas herramientas puedo crear en tan solo unos pocos segundos cartas con muy alta calidad, audio, texto y imágenes de series. Voy a mostrar cómo se ven. Bueno, esto es una carta de audio, con audio enfrente. Vemos que tenemos la oración, tenemos la manera de leer, esto, tenemos speech accent, tenemos la imagen de la escena de la serie, tenemos la definición, que ahora mismo está en japonés porque yo estoy en la etapa monolingüe. También otro ejemplo es una carta de texto. Bueno, el texto tiene una palabra que no conozco. Definición y, bueno, audio, todo eso. Bueno, y esto lo puedo hacer en unos pocos segundos usando, primero, básicamente cuatro cosas dentro de Anki. Una es los mazos estos, que son todos los diálogos de una serie, convertida en una carta de Anki, llamados mazos de Substance to SRS. Luego un Aaron, que ordena las cartas para que sean más, como es, óptimas para vos aprenderlas, llamado Morphman. También dos add-ons de MIA, que es uno de MIA de japonés, simplemente, y el otro del diccionario, que voy a mostrar ahora. Asumo que saben cómo instalarlos, que ya lo tienen instalados y saben cómo usarlos, cómo funcionan en general. Como he visto, en general la gente usa Morphman no desde el buscador, sino desde... directamente desde acá, la carta. Pero, bueno, a mí me gusta usarlo desde el buscador y se obtienen bastantes beneficios. Bueno, así que voy a abrir el buscador. Acá, tengo todas las series, tengo como cerca de 30, y bueno, voy a elegir la serie que quiero, bueno, extraer oraciones para aprender palabras. Voy a elegir, en este caso, Violet Evergarden. Vemos que estos son todos los diálogos que existen en Violet Evergarden. Puedo cerrar esto. Ahora, usando estos tags, que es 1t, donde hay una palabra que no conozco, y frecuencia. Tengo actualmente unas 15.000... una lista de frecuencia de 15.000 palabras más comunes, cargadas de Morphman. Mantiendo control y apretando, vamos a filtrar las oraciones. Entonces vemos que en todo Violet Evergarden tenemos 103 oraciones que, al parecer, son... como serían... las más óptimas para aprender. Para escuchar estas oraciones, obviamente puedo leer desde acá. Pero para mejor, me gusta escuchar las oraciones. Por lo tanto, apreto Preview. Sí, me aseguro que... te aseguras de que esté acá esto mostrar ambos lados. Minimizamos, y ahora apretando en la carta podemos escucharla. Ahora, el diccionario de MyA, apretando control W, bueno, sale acá al costado. Voy a elegir... básicamente el proceso sería... Esa está en orden cronológico de la serie, por lo tanto... no te perdes mucho. Ahora, yo iría así. Voy una por una y elijo las cartas que me convencen, por ejemplo. Acá está la oración, la palabra que no conozco. Busco con control S en el diccionario. Y veo qué significa. Me convence la definición, pues la envío. Y con control 1 le pongo una bandera. Una bandera roja para distinguirla de las demás. Sigo. Esta carta no me gustó, así que paso a la siguiente. No es nada. Y ahora, en un caso así, por ejemplo, no recuerdo el contexto, entonces no es que entiendo mucho la carta. Podemos simplemente, sin apretar nada, apretamos acá, donde tenés estos mazos. Apreto dos veces el de bandera. Control 1. Sin poner ningún filtro. Acá puedo ver... Bueno, obviamente... Perdón. Soy malísimo hablando. Podemos ver todas las oraciones de Bail de Evergarden. Y así puedo... Puedo ver más o menos el contexto en el que se dijo. En el que se dijo, en el que se dijo, pero... No, 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 no. No, 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 no. 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 Digamos que, bueno, ahí... Ah, me cerró el contexto en el que se lo dijo, entonces, vamos a buscar la oración. La palabra, perdón. Veo... Básicamente dice que un lugar roto o algo roto... Se arregla y vuelve a la normalidad. Algo así. El envío. Control 1, otra vez la bandera. Y volvemos a poner control estos tags, filtros. Y seguimos. Y bueno, yo aproximadamente hago unas de 10 a 15 al día. Así que una vez que tengo unas 15 cartas con bandera roja, hago esto. Primero para marcar dónde me quedé, aprieto control 2, que es la bandera naranja. Y luego me voy a filtro, estado de carta, bandera roja. Y acá están. Acá están las dos que hice. Con control A, selecciono ambas. Selecciono ambas. Selecciono ambas y... Si quiero hacer cartas de audio puedo simplemente rellenar esto. Por rellenar esto ya es carta de audio. Pues bueno, ahora mismo ya está generada la manera de leerlos y el pitch absent. Entonces ahora selecciono. Saco la bandera, control D, y lo muevo al mazo que quiera. Eh... Bueno, mazo de mining, pero bueno, lo muevo a un mazo temporal. Ahora podemos cerrar todo esto. Y van a estar las dos nuevas cartas. Están las dos viejas, estas que acabo de usar. Puedo volverlas. Y acá está. Así quedaría. Y bueno, así, todos los días. Así que sí, este sería el resultado final. Pero... En general, si se hacen unos pocos segundos y es... Es muy parecido a... Al minión de oraciones que se propone en general. Que es... Ver una serie y... A lo largo que la ves, vas juntando oraciones. Es muy parecido. Pero sí, podés separar un espacio únicamente para ver. Para... Sacar relaciones. Pues... Así de fácil. Vengo haciendo esto durante unos ocho meses, creo. Y me funciona muy bien. Así que gracias por el video y suerte con sus estudios.